Buenos días, qué bueno encontrarnos. Comenzando esta semana ya hemos celebrado el primer domingo de cuaresma y hoy la iglesia en el 22 de febrero nos invita a celebrar una fiesta que está dentro de esta cuaresma y es la fiesta de la cátedra del apóstol San Pedro. Ya desde mediados del siglo IV en la iglesia indica ya esta fiesta al apóstol Pedro y con esta se quiere recordar el ministerio supremo del pastor de la iglesia que se ha conferido a Pedro y como él tiene un signo de unidad en esta iglesia edificada sobre los 12 apóstoles y entre ellos Pedro, la piedra en la cual Jesús deposita toda la fuerza de esta iglesia que viene de la piedra angular que es Jesucristo. Vamos a escuchar hoy la proclamación del evangelio según San Mateo capítulo 16 versículos del 13 al 19. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Pero Simón Pedro tomó la palabra y dijo Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo Jesús le respondió Dichoso tú Simón, hijo de Jonás Porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso Sino mi Padre que está en el cielo Ahora te digo yo Tú eres Pedro Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia Y el poder del infierno no la derrotará Te daré las llaves del reino de los cielos Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo Y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Qué bueno esta fiesta Qué bueno también contar hoy con la luz del Espíritu Para poder comprender esta palabra que se nos da Esta celebración que tenemos en este contexto Hermoso hoy Un aguacero que hay al fondo Fuerte Aquí en esta cercanía de lo que se llama El Valle del Ingenio Rizaralda En el departamento de Rizaralda Y atrás el departamento del Valle del Cauca en Colombia Está la frontera de los dos departamentos Y detrás de esas montañas queda un departamento que se llama Chocó Con esta breve geografía Metámonos hoy en la inspiración que nos da el Espíritu Para comprender esta fiesta de la iglesia Por eso volvamos a mirar Mateo capítulo 16 Versículos 13 al 19 Como siempre Que el Espíritu nos dé el entendimiento Para que miremos cada una de estas palabras Cada uno de estos párrafos de este texto Que se convierten en un mensaje Y es un mensaje de vida y de plenitud y de salvación De Dios hoy Que nos sigue hablando y que sigue tocando nuestro corazón No perdamos de vista que este camino cuaresmal es Que este corazón que ha estado duro Pues se vuelva un corazón que escucha Y que quiere purificarse en Dios Porque el camino es de conversión Y aparece hoy la imagen de Pedro El apóstol Pedro Entonces como siempre una segunda Tercera proclamación Leída Todos los detalles Cada versículo Donde está Jesús Hacia donde se dirige Cuál es la pregunta que hace Qué dice la gente Qué es él Y después le preguntan los apóstoles Cómo responden de la gente Y cómo responden los apóstoles Entonces quién toma la vocería Y qué dice Y entonces cuál es la bienaventuranza Que proclama Jesús A quien afirma Esta respuesta de los apóstoles Y cómo le da una potestad Y cuál es esa potestad Miremos todos los elementos Como siempre La mirada puesta en el texto El corazón reposando en el sentido Segundo momento Meditación La iglesia desde la antigüedad Ya siglo IV Inclusive desde antes Se celebraba esta potestad Esta elección Que Jesús hizo de Pedro Y por eso se nos sitúa hoy En el capítulo 16 De este Evangelio de Mateo Que trae una pregunta fundamental Jesús se los lleva al norte El lago de Galilea al norte Cesarea de Filipo Abajo era Herodes Antipas Arriba Herodes Filipos Y estaba en esa región Que queda en el norte Del lago de Galilea Allí ya era otro lugar Había lugar de paganos Y en ese contexto geográfico Jesús lanza la pregunta ¿Quién dice la gente Que es el hijo del hombre? Expresión que Jesús toma para él Expresión que viene a hacer Una alusión del capítulo 7 de Daniel Que viene a mostrar Cómo Dios viene a tomar la humanidad El ser y a mostrarnos Qué significa ser hombre Y él viene con su humanidad Con su ser de Dios Pero tomando a la humanidad A llevar esta creación Al ser humano Otra vez de retorno a Dios Entonces ¿Quién es el hijo del hombre? Entonces los discípulos Hablan de Que unos dicen que Elías Que otros como Juan el Bautista Que Jeremías Y como uno de los profetas Y cuando Jesús da la pregunta A ellos ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro toma la vocería Y tiene una expresión muy linda Que dice Tú eres el Mesías El hijo de Dios vivo Y aquí es una respuesta No solo el Mesías Como lo contemplaban los judíos De una manera triunfante Muy al estilo humano Aquí San Pedro lo reconoce Como hijo de Dios vivo Y lo reconoce en su mesianismo Como él Entonces por eso Jesús Con alegría Pues le dice la bienaventuranza Dichoso tú Bienaventurado tú Simón hijo de Jonás Por eso Porque eso no te lo ha revelado Nadie de carne y hueso Sino mi Padre Que está en el cielo Llama la atención Como esta exaltación Que Jesús hace del apóstol Recordemos que en otro momento Después de esto La tiene que regañar Porque le va a impedir Que él vaya a la cruz Cuando Jesús Les comenta Que va a ser llevado a la cruz Pero este Pedro Tan lleno de Esa sencillez Y de esa espontaneidad De todo el corazón Da la respuesta Jesús eres el Mesías El Hijo de Dios vivo Y entonces tendríamos Que mirar toda esa trayectoria De cómo Jesús Modela a Pedro De cómo Jesús De un hombre Que no era el Gamaliel De la época Que no era un fariseo Docto Un letrado Un escriba Conocedor de todos Los preceptos Con todas las minucias No era No era el hombre Importante de Jerusalén Era un Galileo Pescador Que vivía a la orilla Del lago Que tenía el conocimiento Básico Que tenían todos Los hebreos De la religión Pero no era Lo importante Que se hubiera esperado El mundo Que Dios hiciera Selección Porque es que Dios Los caminos de Dios Son distintos Y toma un hombre sencillo Común y corriente Y lo modela Y empieza a formarlo Y este Pedro Tan espontáneo Tan llevado De sí mismo Tan llevado De su parecer Y de Y tosco Para hablar Y con todas Sus situaciones Muy humanas Jesús Jesús lo va modelando Y no se pierde El Pedro espontáneo No se pierde El Pedro Que tiene un corazón Sencillo Y humilde El Pedro Que reacciona Pero si Si se va cambiando El viejo El viejo hombre Muy testadudo Llevado de sí mismo Porque el dolor La negación Y después Jesús Que lo ratifica Tres veces Que lo llama Que apaciente Los corderos Pues lo lleva A ir Recibiendo después La luz del Espíritu En Pentecostés Y todo el primado Que Jesús le da Para ser el primero Entre sus hermanos El primero Que da la unidad A este colegio apostólico A estos Que también fueron elegidos Para ser columnas De la iglesia Y que se queda Ya no solo en Jerusalén En Jerusalén Estará Santiago El primo hermano Del Señor Santiago de Alfeo Y Pedro irá A Antioquía Pedro evangelizará A Galilea A San María Pero terminará Estando en Roma Donde llega Pedro Y donde llega Pablo El evangelizador De los gentiles Y entonces allí Pedro Después de estar En distintos lugares Pues da la vida Y muere mártir Y ese Pedro Va teniendo un cambio Y una fuerza Ya no es Pedro Que espontáneo y todo Pero que seguramente Le daba miedo Al principio Hablarle a las gentes Porque no se sentía preparado Y ahora con la fuerza Del Espíritu Utiliza todas esas capacidades De sencillez Y espontaneidad Pero ya con una luz Y una sabiduría Y una fuerza Para llevar El mensaje de salvación Y para confirmar En la fe A sus hermanos Apacienta a mis ovejas Le dice Jesús Antes de que venga La negación Pedro le dice Que cuidado Y tu fe no vacile Para que cuando se reponga Él sea el que confirme La fe a los hermanos Y que les dé el aliento Y la fuerza El primero Entre los hermanos Entonces hoy Al hablar de cátedra Se nos La palabra Revela La silla Donde se sentaba El apóstol de Roma Aquí en este caso El que daba El magisterio La enseñanza Catedra Es desde donde se sienta El obispo a enseñar Por eso las catedrales Pero tienen una silla Donde el pastor Enseña Y en este caso El obispo de Roma Es el primero Entre todos los demás obispos Y se reconoce entonces Que tiene una función Una potestad suprema Y universal en la iglesia Pero es una potestad En el servicio De confirmar a sus hermanos En la fe Y de generar una unidad Lo llamamos El ministerio petrino Y entonces Cada sucesor de Pedro Recibe esta potestad Y este ministerio Que es un servicio En orden a la Unidad de la iglesia Y al Seguir proclamando La fe De Jesucristo En todos los lugares De la tierra En esta iglesia Que es católica Que es universal Pero que en el obispo De Roma El papa Pues tiene un punto De unidad total No como Todo el mundo Como rueda suelta Sino todos unidos Cada iglesia Pues tiene su Su forma De De mostrar la fe Pero todos unidos Al pastor universal Entonces Que bueno hoy Mirar estos detalles Que bueno mirar La actitud de Pedro En esta palabra Que bueno Sentirnos dichosos De ser católicos Y de pedir Por el santo padre De pedir Por el sucesor De Pedro Que nosotros hoy Nos sintamos Como dignos De ver como Jesús Modela a uno Que no era el más experto Pero Pero lo prepara Para que tenga Un ministerio Dios también Nos ha elegido A nosotros Y también Nos puede cambiar Y Pedro Tan testarudo Y tan llevado A sí mismo En ciertos momentos Se convierte en un hombre Dócil a Jesús Y lleva su nombre Como Dios Nos puede modelar Y como Dios A usted y a mí Nos puede también tocar Y darnos una fuerza Para transformarnos Aquí hay una Una muestra De lo que Dios puede hacer En el ser En la transformación De la vida Cuando uno Se deja impactar Por Dios Y verdaderamente Dispone la vida A cambiar En los criterios De él Eso es cuaresma Estamos disponiendo La vida Para dejarnos transformar Que como Pedro Nosotros Seguramente Lo hemos negado Con nuestros pecados Seguramente Hemos sido llevados Muy de nosotros mismos Pero Dios Nos puede ir mostrando Cómo vivir Y cómo tener Tantas posibilidades Y capacidades Que tenemos Al servicio De la evangelización Pedro el sencillo Pedro tenía Una capacidad Muy grande Porque tenía Un corazón noble Tenía un corazón Limpio A pesar de sus Imperfecciones Quiere ponerlo Mejor de sí Y cuando Jesús Lo confirma Otra vez Con este triple llamado A placentar las ovejas Se dispone Y se deja tocar Por el Espíritu Santo Dejémonos ustedes Y yo hoy Tocar por la luz Del Espíritu En otro punto De la meditación Los invito A que Pidamos por los que Se han ido A iglesias Creadas por hombres Esta iglesia De Pedro Con toda la problemática Que haya Por la debilidad humana Tiene el sustento Del Espíritu Es la iglesia En Pedro No es la iglesia En fulanito De tal Que creó Porque tuvo Una revelación No sé qué Después O porque le dio Rabia Algo de la iglesia Entonces le dio Por fundar una iglesia Es la iglesia De Jesús Fundada en Pedro Y la palabra Es claro Tú eres Pedro Y sobre esta piedra Edificaré mi iglesia Seguimos con la Lección Y la meditación Ya en la última parte Del texto de hoy Tú eres Pedro Acuérdense que se llamaba Simón Y era hijo de Jonás Pero Jesús le pone un nombre Piedra La piedra angular Es Jesucristo Pero él que es piedra angular Pone uno que es el cimiento Pedro Piedra Cefas Piedra Y sobre esa piedra Es decir Sobre un hombre Que era limitado Pecador Lo convirtió en un hombre Que se transformó Y lo puso en piedra De unidad Y piedra de servicio A una construcción Que se levantaría Con los otros doce cimientos O otros once cimientos De los apóstoles Pero él el primero Entre hermanos Y es la piedra Y entonces le dice Y el poder del infierno No la derrotará Meditemos esta promesa Así unos funden Otras iglesias Así otros hablen mal O no quieran O digan que esta iglesia Es mentira O quieran dañar O quieran ir contra Dios Porque hay unos Que odian a Dios Otros que son Que son como indecisos Y pues No quieren como caminar O no les llama la atención Esto de la iglesia Pues yo les digo Es que la iglesia Somos todos los bautizados No solo es Pedro No solo es los sacerdotes Somos todos Y en esta figura tan grande De la unidad Que se nos presenta En el pastor universal Pues tenemos como eso Esa cohesión No cada cual por su lado Y tiene un detalle hoy Ni las puertas del infierno Históricamente Han habido momentos duros Los hay ahora Y hay escándalos Tristemente escándalos Pero por eso Yo no me voy a bajar De la barca de Pedro Antes por el contrario Cada uno de nosotros Tiene que sentirse muy adentro Sentirse Porque hay uno Que lleva el timón Y va a puerto seguro En la iglesia de Jesús Que es la iglesia de Pedro Y hay momentos Donde se sacude Y hay momentos Donde parece que se ha hundido Y hay unos que quieren hundirla Pero ahí va Pedro Con la fuerza de Jesús Con el Espíritu de Dios Con el timón Con la mano en el timón Dirigiéndonos a Jesús Otros se han bajado Y han creado Lo que hemos meditado En otros momentos Pequeñas embarcaciones Al vaivén de las olas Al vaivén de los caprichos Al vaivén de los intereses De negocios Y ojo con esto Yo no critico Hay gente muy buena Que no está en la iglesia católica Hay gente que quiere vivir En rectitud Pero han perdido La savia que corre Por la vida De los sacramentos Por la vida De la eucaristía Que se da en la iglesia De Pedro Ahí Jesús Pan vivo Bajado del cielo No solo un simbolismo Como otras iglesias Lo conmemoran Y es un recuerdito histórico No es una actualización Y una presencia real De Jesús No como otras iglesias Que han denigrado De la propia madre de Dios Y la han minimizado Y no como otros Que también pues Ya no tienen en cuenta El ministerio petrino Es decir Pedro no significa Nada para ellos Respetamos las grandes iglesias Ortodoxa Y Glicana Y otros pues Que no tienen a Pedro Como pastor universal Pero recordamos Que la elección de Jesús Fue Pedro En Pedro Un hombre que Dios Eligió ¿Cómo vamos nosotros Contra las elecciones de Dios? Otra cosa es que sí Situaciones se dan Pero es que estamos Dentro de la iglesia Para ayudar Aquí dentro de la barca De Pedro Con cada papa Habrá quien diga Que no Que no le gusta algo Le llama la atención Pero en él Hay una fuerza Y una gracia de Dios Ahora con el papa Francisco Con toda la fuerza Que él puede darle Con un aire nuevo La iglesia Ahorita es En lo fundamental Yo sé que hay gente Que no está de acuerdo Con ciertas actitudes O palabras Pero ahí está Dios Tocando en estos tiempos Y esta barca La lleva Dios Y el Espíritu Santo Sabrá Cómo ponerle fuerza Y cómo redireccionar El timón de esta barca Y cómo darle fuerza Al papa Como también El papa de mérito Benedicto Y los que han pasado Con su humanidad Pero cada uno Desde el aporte De la gracia De ser Aquel que confirma La fe a sus hermanos Y aquel que le da unidad A las distintas iglesias Que tienen sus obispos En el mundo Entonces Es una gran fiesta De unidad Y fuera de eso Con la promesa De que el infierno No la derrotará Le da el poder De atar y desatar Te daré las llaves El signo de las llaves El que tiene las llaves Puede abrir Y después puede cerrar Tiene la potestad Se le ha dado una función Este ministerio petrino Y sobre todo Estos últimos papas Han tenido la opción De abrir Abrir la puerta Nos lo decía también Juan Pablo II De abrir las puertas De par en par Para que entre Jesús Y toque el corazón Las puertas de la iglesia Están abiertas Pero no para salirnos De la iglesia No para denigrar De la iglesia Para construir iglesia Para hacernos partícipes Y si sabemos Que algo está haciendo daño Pues con las pruebas En la mano Pues vamos diciendo Al que toque decir Cómo se hace La corrección fraterna También dentro de la iglesia Y cómo se mira Y se le pide a Dios En oración La santidad Porque es que Ni siquiera oramos Por la propia iglesia No oramos por los sacerdotes No nos apoyamos Entre nosotros Como hacemos entonces Aquí hay un Esta fiesta Es de la unidad De los creyentes En uno que ha sido elegido Para sustentar la fe Qué bueno Que hoy tomemos La alegría De darle gracias a Dios De estar aquí Con todo lo que pasa Y con tantas circunstancias Pero que nos sintamos Dignos Seguidores de Jesús En esta iglesia Que nos ha llamado Pidamos por el Papa Por los obispos Por la conversión De nosotros Para que verdaderamente Hay una iglesia purificada Y nueva Que esta celebración Nos mueva a orar Para que Dios Le dé un aire nuevo Con la luz del Espíritu Y esta iglesia Pues a pesar de todos Sus escándalos Y tantas cosas Pues la gente No haga la fácil Salirse Lo valiente El llamado fuerte Es a orar El llamado fuerte Es a transformar la vida El llamado fuerte Es a hacer corrección fraterna Cuando haya que ser De la buena forma Como se tiene que hacer No con la ira Ni creyéndome mejor Que los otros Pero Todos tenemos derecho A estar aquí adentro De esta iglesia Y a seguir construyéndola Y con uno Que va dándonos el magisterio Porque está sentado En la cátedra Tú eres Pedro Y sobre esta piedra Edificaré mi iglesia Y tiene el poder De atar y desatar Tiene las llaves Y las puertas Están abiertas No para salirse Las puertas Están abiertas Para que vengan muchos Para que muchos Vengan y se moten En esta barca Que tiene un puerto Seguro de llegada Que tiene una dirección A pesar de las borrascas Y de los temporales De la vida Y de las generaciones Ahí va Y muchos quieren hundirla Y no podrán Porque las puertas De la infierna No podrán Hundirla Tengamos esa certeza Y Dios modeló a Pedro Dios nos puede modelar A nosotros también Dios puede hacer De nosotros Seres nuevos Hijos de Dios Templos del Espíritu Que lo somos ya Por el bautismo Con una novedad de vida Con una alegría Que seamos humildes Que reconozcamos El pecado Pedro lloró Amargamente su pecado Nos dicen las Sagradas Escrituras Este tiempo de cuaresma Es una invitación A tener dolor de pecado Tener constricción De pecado Se equivocó gravemente Pero Dios lo levantó Nos hemos equivocado Ustedes y yo Pero Dios nos levanta Pidámosle a Dios Pues en oración Hoy en esta celebración Gracias Señor Por esta fiesta Cátedra de San Pedro En este día Te damos gracias Por la lección de uno Que es un hombre sencillo Que has modelado Y que has puesto Para ser primero Entre los hermanos Para ratificar la fe En todos Para unirnos En el seguimiento tuyo Te pedimos por el Papa Francisco Para que le des toda la fuerza La gracia La luz del Espíritu Que sepa Llevar esta iglesia En estos tiempos En esta generación Te pedimos por los obispos Otros pastores De las iglesias Que están en unidad Al obispo de Roma Que ellos también Puedan vivir en santidad Y puedan seguir El magisterio de Pedro Te pedimos Para que la iglesia Sea una En esta unidad Que has querido dar En tu apóstol Sucesor En tu piedra Tú que eres la piedra angular Has querido construir También a partir de una piedra De uno que es humano Tú eres Dios y hombre Pero uno que ha sido humano Ha sido ratificado En la fe Que nosotros hoy Podamos sentirnos Vivos Presentes en esta iglesia Alegres de pertenecer A esta iglesia A esta barca de Pedro Que no venga La tentación De salirnos De hablar De murmurar Sino que más bien Oremos Y hablemos fuerte Si hay que hablar fuerte Pero en orden A la purificación De la misma A la santidad De la misma Que tiene uno Que es Nos lleva a que te veamos Como nuestro Dios Y Señor El pontífice En este caso Pedro En este caso El Papa Francisco Ven Señor En este día Confírmanos En la fe A través del magisterio De la iglesia Confírmanos En la fuerza Del espíritu Que podamos tener La esperanza De reconocer Que a pesar De los embates Del mundo Ni las puertas Del infierno Prevalecerán Contra ella Que como Pedro Nosotros podamos decir Hoy tú eres El Mesías El Hijo De Dios vivo Y te reconocemos A ti Jesús Y hacemos esta profesión De fe Que es la profesión De Pedro De reconocerte Como único Dios Y Salvador nuestro Que podamos estar Seguros de ello Podamos transformar Nuestro corazón En esta cuaresma Y vivir en santidad Amén Cuarto momento La acción Los invito a que Hagan una oración Hoy por el Papa Francisco Por la conversión De los obispos También El Papa Es el obispo De Roma Es el primero Entre sus hermanos Obispos Que bueno Pedir al espíritu Hoy Todos unidos Que tenga la luz Porque seguramente Hay muchas hechanzas Seguramente A su alrededor Hay gente Que no tendrá La mejor intención Algunos han dicho Que han generado Muchas controversias Con lo que hizo el Papa Pero para mí Está claro Que la intención Que quiere Es purificar la iglesia En situaciones Que puede que haya Algunos a su lado Que no tengan Un corazón tan recto Que bueno orar Para que se Clarifiquen los corazones Que bueno orar Para la santidad De la iglesia Que bueno también En esta parte De la acción Ofrezcamos la oración Por el sumo pontífice Por los obispos Y también Miremos Como Dios Modeló a Pedro Y como Dios Nos ha venido Modelando a ustedes Y a mí Y de Pedro Hoy aprendamos Él lloró su pecado Y se arrepintió Y de ahí vino La fuerza del espíritu Y una vida nueva En este tiempo De cuaresma Lloremos nuestro pecado Reconozcamos el pecado Que Dios Quebrante el corazón Y podamos Ver todo lo que Dios Va obrando en nosotros Cuando nos dejamos Modelar por él Señor los bendiga Lo llene de su paz Y de su gracia En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Feliz día para todos